Introducción a el Renacimiento El término Renacimiento no se refiere a ningún evento político, económico o social en la historia europea. El llamado Renacimiento fue un fenómeno exclusivamente artístico y cultural que se inició a principios del siglo XV en la región central de Italia, llamada Toscana, especialmente en la ciudad de Florencia. Cronológicamente abarca desde fines de la Edad Media hasta los inicios de la Edad Moderna. Según sea el punto de vista de cada autor o escuela, el Renacimiento se desarrolla durante un periodo de 100, 200 o 300 años. Los antecedentes del Renacimiento se hallan en varios campos. La Peste Negra, la Política, la Iglesia, la Filosofía, la Literatura y las Artes. A partir del siglo XI, Europa empezó a emerger de la oscuridad en la que había estado sumida desde la caída del Imperio Romano de Occidente, con las invasiones bárbaras, crisis económicas, feudalismo y atraso general en todos los campos del intelecto. Con el advenimiento de las monarquías nacionales y las reformas eclesiásticas, la situación empezó a mejorar considerablemente. Se restableció el comercio, los artesanos se organizaron en gremios, surgió la burguesía, la Iglesia unificó el culto y se detuvo a los invasores musulmanes. El románico y después el gótico son las escuelas artísticas que se difundieron por toda la geografía europea como testigos y marco de estos cambios. El pensamiento y el arte de la antigüedad grecolatina había desaparecido prácticamente con el advenimiento de las invasiones durante la Alta Edad Media. El Imperio Bizantino se desarrolló por su cuenta, con alguna, con cierta influencia, en el mundo de Europa Occidental. Tan solo en los monasterios y a partir del siglo XII en las escuelas catedralicias y las universidades, los escritos clásicos se conservaron y se discutían por unos cuantos eruditos, casi todos ellos eclesiásticos. En este sentido, es también destacable el importante aporte de los eruditos musulmanes y judíos, sobre todo en lo referente al pensamiento de Aristóteles y sus comentarios, y que se difundió a Europa, en general, por medio de traducciones. En este sentido destaca, por ejemplo, la Escuela de Traductores de Toledo. En Italia, cuna del Renacimiento, la situación general en lo que se refiere a la economía y los avances tecnológicos no varió mucho en relación al resto del continente, excepto en dos ámbitos especiales, la política y las artes. Uno de los principales antecedentes que dieron forma desde el punto de vista económico y social fue la peste negra. En 1346, regresa a Europa una expedición comercial de Génova, procedente de las regiones del Mar Negro. Los comerciantes y marinos de esta expedición comenzaron a morir de una extraña enfermedad que habían contraído en esas regiones. Su primer destino fue la ciudad siciliana de Messina, en donde la población de esta ciudad se contagió de la enfermedad y a los pocos días empezó la mortandad general. Desde Sicilia, la enfermedad se propagó rápidamente al continente y para 1347, toda Europa Occidental estaba contagiada. Esta epidemia se cobró la vida de, al menos, la mitad de la población europea de esa época, la cual, se calcula, era de unos 80 millones de personas. O sea, por lo menos murieron 40 millones de personas por esta peste. El vector de contagio fueron las pulgas de las ratas que se habían metido en los barcos de la expedición genovesa. Por ese entonces, se desconocían los tratamientos adecuados para combatir las infecciones, por lo que la muerte se propagó rápidamente, sobre todo en las congestionadas ciudades. Esta enfermedad es llamada también peste bubónica, porque después del contagio, los ganglios de las axilas y las ingles se inflaman y salen bultos, a veces muy grandes, en esas zonas. Posteriormente, los pulmones y otros órganos colapsan y salen abundantes llagas en la piel, que revientan y huelen muy mal. La muerte por esta enfermedad es, pues, atroz, aunque sucede a los pocos días del contagio. Alrededor de 1350, la mortandad había disminuido, pero hubo varios rebrotes de la plaga a lo largo del resto del siglo XIV, e incluso en los siglos venideros. La disminución drástica de la población por la epidemia provocó serias crisis sociales que desestabilizaron el sistema de los estados nacionales, con su cada vez más complejo proceso de burocratización. Se sucedieron varias hambrunas y la mayor parte de las grandes obras arquitectónicas, como las construcciones de las catedrales y el crecimiento de las ciudades, disminuyó. Solo las pequeñas ciudades-estado de Italia, y también en Flandes, menos centralizadas que los grandes estados, lograron reponerse prontamente de los efectos de la epidemia, lo cual les permitió alcanzar la preeminencia económica y monopolizar el comercio. Sobre esta base económica de prosperidad se apoyó el renacimiento. El siguiente antecedente de gran importancia es, en sí, los aspectos políticos. La mayor parte de Italia pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico desde los tiempos de Carlomagno y sus sucesores. Con la consolidación de los estados papales en el siglo XII, se empezó a dividir. Algunas regiones, como Toscana, eran independientes y su estrategia oscilaba entre un acercamiento a la política papal o a la influencia del emperador germánico. Florencia, la ciudad más importante de la Toscana, era una potencia comercial, gobernada como una república y en la cual predominaba la burguesía. Sin la injerencia de una nobleza feudal o un rey, la ciudad desarrolló una fuerte economía basada en el comercio y la banca, lo cual permitió que se mantuviese independiente y repeliera las ambiciones imperiales. Para mantener su independencia ante las agresiones militares de los emperadores, tanto Florencia como otras ciudades-estado contrataron los servicios de mercenarios, llamados en italiano condottieri. Estos mercenarios garantizaban la defensa de la ciudad y cobraban altas sumas por ese servicio. La mayor parte de las ciudades-estado de Italia durante los siglos XIV y XV estuvieron gobernadas en un principio por un sistema similar al republicano, a excepción de los estados papales y el reino de Nápoles y Sicilia. Esta situación, con el tiempo, se revirtió a favor de gobiernos tiránicos ejercidos por los capitanes de las compañías de mercenarios, es decir, los condottieri, los cuales se coronaron como duques. En Toscana, la única excepción fue Florencia. Las guerras entre las ciudades-estado fueron frecuentes, en unos casos para conquistar nuevos territorios a favor de las repúblicas, y en otros, la mayoría entre ciudades regidas por los duques. Algunos de estos ducados se convirtieron en hereditarios, como en el caso de Milán. Sin embargo, la mayor parte de las dinastías no ejercieron el poder más allá de su fundador. El duque se vuelve entonces el señor, el príncipe, que ponderaría Maquiavelo a principios del siglo XVI. Protector de las artes y las letras, sofisticado y erudito, implacable con sus enemigos y generoso con sus amigos y aliados. Un guerrero medieval venido a más por la cultura del Renacimiento. De nuevo, Florencia es la excepción, pues durante los siglos XIV y XV no estuvo gobernada por un duque guerrero, sino que siguió basando su sistema político en el republicanismo, a pesar de las querellas internas entre los dos partidos dominantes. Los jibelinos, por un lado, que eran los partidarios del sacro emperador romano germánico, y los huelfos, por otro lado, que eran los partidarios del poder papal. Otro antecedente muy importante fueron las reformas y la situación de la iglesia. La iglesia se constituyó como potencia política después de las reformas de Gregorio VII, es decir, San Gregorio Magno, que fue papa del 1073 al 1085, decretando que sólo el papa podía nombrar y deponer obispos e incluso reyes, lo que supuso una guerra constante con el emperador germánico, que finalizó mediante los acuerdos del concordato de Worms en 1122. Las querellas entre el papado y los reyes no terminaron allí, puesto que Inocencio III, que fue papa del 1198 al 1216, proclamó que el santo padre no sólo era el representante de Pedro, sino verdadera encarnación de Cristo, y que los reyes debían entregarle sus reinos en feudo. En consecuencia, Bonifacio VIII, papa de 1249 a 1303, declaró que el sumo pontífice era superior a todos los soberanos del mundo. El poder temporal del papado suscitó la codicia e intrigas de varios reyes, sobre todo los reyes franceses, al grado de que los estados papales estuvieron a punto de desaparecer en el siglo XIV con el traslado de la sede papal a la ciudad de Avignon, en el sur de Francia. Esto fue en 1309, provocando un sisma en el cual hubo periodos donde gobernaron simultáneamente hasta tres papas. El sisma concluyó hasta 1377, cuando la sede del sumo pontífice regresó a Roma, desde donde siguió ejerciendo una importante influencia en los siglos siguientes. Estas crisis no se reflejaron en las órdenes monásticas y mendicantes, quienes fueron la verdadera vanguardia de la iglesia durante la Baja Edad Media. Las órdenes dejaron parcialmente los conventos y monasterios y se instalaron en las ciudades y las universidades, desde las cuales ejercieron una importante influencia sobre la sociedad y el pensamiento. Ahora que tocamos a las órdenes religiosas, vamos a tocar también a lo que es los filósofos o la filosofía en la Edad Media. El pensamiento predominante durante la Baja Edad Media fue el llamado pensamiento escolástico, la cima de la filosofía teológica medieval, producto de la asimilación del pensamiento de Aristóteles por santo Tomás de Aquino. Esto supuso una rehabilitación parcial del racionalismo clásico que derivó en la facultad de explorar y caracterizar al mundo. Sin embargo, la filosofía tomista, llamada así por santo Tomás, centraba en Dios todas las manifestaciones del universo y su esencia, supeditando la existencia a la divinidad, es decir, negando la autonomía del ser humano. La otra vertiente del pensamiento tardo medieval, producto de la razón, también, se manifestó en las ideas de filósofos como Roger Bacon o Guillermo de Ockham. Críticos de la filosofía escolástica propugnaron por un racionalismo de corte más bien empírico, y por el descubrimiento de las leyes que rigen la naturaleza, en la cual la idea de Dios no se debe oponer como único ente trascendente, sino que a través del descubrimiento de las leyes naturales, el hombre se acerca más a Dios. En el aspecto de la literatura, vamos a destacar a algunos grandes autores que fueron precedentes del Renacimiento. Los grandes escritores y poetas tardo medievales italianos propusieron una nueva visión de la naturaleza y al hombre integrado en el centro de la misma como principal protagonista. Dante, en su Divina Comedia, explora el universo teológico medieval como observador activo junto a un autor clásico, Virgilio. Petrarca abarca la vida y la naturaleza humana en De viris illustribus y en el cancionero, mientras que Boccaccio hace una crítica satírica de la sociedad y la iglesia en el de Camerón. A los tres se les considera los principales precursores del humanismo. En cuanto a los artistas, hay que decir que los artistas de la Baja Edad Media desarrollaron su expresión primordialmente en el contexto del románico, primeramente, y después del gótico. El estilo predominante desde el siglo XII. En Italia central, el gótico tuvo ciertos matices que lo aproximaron al arte de la antigüedad clásica, sobre todo en lo que se refiere al gusto por la escultura romana, cuyos vestigios se descubrían día a día. Por otro lado, la conciencia del hombre como punto de partida de la creación y un universo cada vez más antropocéntrico, potenciaron una expresión más naturalista, cuya referencia obvia era el arte clásico, presente en toda Italia desde la antigüedad romana. Las referencias al arte clásico se encuentran cada vez más en la obra de escultores como los hermanos Pisano en el siglo XIII y XIV. En un contexto gótico aparecen elementos propios de la estética grecorromana. Sin embargo, la expresión más naturalista, reflejo de la observación cada vez mayor de la realidad y la naturaleza, se vislumbra en la obra de Giotto da Bondona. Nacido en 1267 y muerto en 1337. Amigo de Dante, pintor y arquitecto, Giotto es uno de los primeros ejemplos del Uomo Universalis del Renacimiento. No solo por su dominio de las disciplinas artísticas, sino también por su estudio de los textos clásicos y su asimilación como modelo de vida y pensamiento. Por ello, es considerado el principal precursor del arte renacentista. Su acercamiento a la realidad fenomenológica se puede observar en la representación espacial a través de una primitiva perspectiva, en la cual se representan los objetos espacialmente distribuidos en relación a un punto de observación objetivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.